Masori no está jugando De vuelta Es verdad De vuelta, de vuelta ¿Qué pasó? Huevón, esta base es increíble, no sé cómo me salió esta base, estoy muy bueno Ya llegaste, huevón Hermano, cada parrilla del auto Chupamos No para, no para, realmente no para Hermano, realmente estoy extasiado ¿Qué? Ah, chingame, provecho Si no, no me da felicidades No, quita eso, quita eso Oh, qué buena metida, hermano Diabolo Su madre Es que sí la hice muy bien ahí No, pues provecho Y luego dicen que yo me la hago solo, huevón Qué metidas estoy dando, eh Se excitaba por las piezas, hermano Un chamargado Un chamargado